Bueno, estamos aquí en Dono En el bar 124 de Nero Estamos esperando por los tigres Que no te han llegado, ya se lo entraso, parece que el bus Bueno, que es lo que es Puedes seguir esperando por los tigres lo que hagan a falta Al menos nos tienen listo después A ver, nos tienen puesto Muy buenas gente, estamos en el primer videoblog del canal Bueno, esto que acabáis de ver ahora Es el comienzo de una gran noche Antes de contar de que va la gran noche He de decir que me encuentro así tan solo Porque nuestro amigo lavador se encuentra de excursión Y el barito Digamos que no está en condiciones de grabar Bueno, como habéis visto En el video del principio Este vlog es el concierto de la última noche Del bar 124 en Neda Después de la cual cerraría sus puertas El concierto corrió a cargo del grupo de Fene Los Tigres del Cañotas Al que nosotros somos aficionados Desde que un buen amigo me dejó un CD Y los fuimos a ver a un concierto en el pueblo vecino de Ares Y este concierto Comenzó como el de Ares Acabo de grabar Como visteis, todo muy normalillo Pero con el tiempo la noche iba avanzando Y Suso iba tomándose sus estrellas Y haciendo los anuncios de la página que los patrocina Yorotica.com Y nosotros cada vez aumentábamos la motivación Y las ganas de fiesta en nuestro cuerpo Y digamos que nuestro fin fue tal que así A ver si tenemos más sangria Un, dos, tres, va Quiero tener relaciones con una mujer Quiero tener relaciones con una mujer Pero eso no fue todo Y al final Sí que sí que el propio Suso Lamore Más conocido como Suso Balado para los ignorantes Convirtió un concierto cualquiera En la noche de nuestras vidas La razón Aquí la tenéis Más conocido como Suso Balado para los ignorantes Porque no puedo ver su cara de dolor Cuando me dices que adiós Tengo adiós Porque no puedo ver su cara de dolor Porque no puedo ver su cara de dolor Algo que no es las cosas Y no solo eso Sino que mi amigo Alvarito consiguió esto La púa de Suso La cual tienes puesta en su habitación De esta manera Y bueno Ya para acabar Daros las gracias a todos Que si os ha gustado Os suscribáis Deis me gusta Y nada más Un abrazo Y hasta luego Bueno posiblemente Habréis visto un gran cambio Pasó de estar Guille solo Y ahora Vuelvo a estar yo De nuevo Sigue faltando Nuestro amigo Lavador Pero bueno Es lo que pudimos hacer Si no este vídeo Pues tardaba mucho Ya va a hacer casi un mes Del concierto Y no podíamos esperar más Bueno Diréis ¿Por qué este cambio de repente? Pues Más que nada Porque Como un canal pequeño Vale Nos gustaría darle Uno a uno Pues las gracias A todos nuestros suscriptores A todos Bueno Pero En especial A tres nuevos suscriptores Que tenemos Un tal Daxter OhMyGod Un tal Boom Y una tal Clara L Morado Morgade Si Bueno Esa nos suena un poquito ¿No? Esa puede que siga Que suena un poquito Pero Bueno De todas maneras A estos A estos tres Vale Daros Muchísimas gracias Es decir Si algún día Llegamos a hacer un canal grande Nos acordaremos de vosotros Nos acordaremos de vosotros Y diremos Mira estos tres cabrones Desde el principio Aquí Y bueno Boom y Daxter Simplemente Un saludo Y que eso Que se os quiere un huevo Muchísimas gracias Por Por estar suscriptos al canal Y bueno Clara Ya hablaremos contigo ¿Vale? Ya Ya te lo agradezco Si